Muchas gracias, Pablo. Un placer. Estoy muy bien. Adiós. Necesito hablar con ese imbécil. Oiga, dígase con él, mi hermano. ¿Hasta cuándo? Contigo quiero hablar, imbécil. Déjelo, déjelo. Tú llamaste a la radio, ¿cierto? Por tu culpa me quedé sin pega. ¿De quién está ahí hablando, por favor? Échame una cosa. A ver, estás jugando sucio. Y esto lo va a saber tu novia. A ver, tranquilízate. Hablemos como dos personas adultas. Tú le vas a explicar a Sofía cuando vuelva porque el padre de sus hijas está cesante. Es que no entiendo a qué te refieres, Juan. Vamos a ver si Sofía no es capaz de reconocer tu voz cuando le pase la grabación del programa. Porque para que tú sepas, los programas de Radio Día se graban. Te volviste loco. Gil. Esta canción está dedicada... La siguiente canción se la voy a dedicar a todas las ex. Pero muy especialmente a mi ex. A Sofía, que estoy seguro que me va a estar escuchando. Este tema es para ti. Te amo con locura, preciosura. Yo daría lo que fuera por vivir amarrado a tu cintura. ¡Qué locura! Mamita, ven, ven, ven. Que te amo con locura. ¡Qué santa clara! Eres la única mujer en este mundo que me quita la cintura. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Mamita, ven, 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 ven. ¡Oye, mamita! ¡Qué locura, preciosura! Yo daría lo que fuera por vivir amarrado a tu cintura. ¡Qué locura! ¡Ya! Mamita, ven, 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 ven. Que te amo con locura. ¡Qué santa clara! ¡Hola, lindo! ¿Cómo va? Bien, ¿cómo estás tú? Bien, feliz. Sí. Oiga, tenga cuidado. Tiene que abrigarse un poco más porque fíjese que acá el clima de Chile es complicado. Se puede resfriar. ¡Ah! ¿Y cómo me voy a resfriar? La verdad es que el frío hace bien porque destapa los poros y el cuerpo... Tiene que respirar, Arnoldo. Así ya. Fíjese que aquí en Chile respiramos por la nariz, no por el cuerpo. Yo creo que tiene que taparse porque si no se puede enfermar. Arnoldito, ¿vos creés que a este cuerpito le entran bacterias? ¿Cómo se lo explico? Yo creo que usted tiene que cuidarse. Porque esta cuestión de salir a correr ya se ha convertido en un show. ¡Ah! ¿Con qué esas tenemos, ah? Lo que a vos te molesta es que los hombres del condomino salgan a correr conmigo. Eso te molesta. Pero dejálos que hagan deporte conmigo. Si el deporte se viene, energiza, sacan las toxinas, dan ganas de hacer cositas ricas. Mire, mire. Me da lo mismo que usted acá de deporte. Pero hágalo con buzo y con polerón. Arnoldo, ¿sabés qué mejor? Yo me voy a la ducha. Y si me querés seguir, no me enojo. Me saluto. ¿De cuánto te va a durar a ti? Lo que dure nomás. Tengo que vivir este proceso sin saltar de ninguna etapa. Estoy muy contento de que hayan venido. Gracias por escucharnos. A Maximiano le hace mucho bien distraerse, pero está aquí entera. Laurita está por salir. ¿Sí? Esta colección o todo un viernes será donada en su totalidad al hogar de ancianos Nueva Europa. ¡Bravo! 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 ¡Acá, acá! ¡Bien acá! Y ahora textiles Kim Jong nos asombra con su exclusiva colección de lencería fina y ropa interior. ¡Ah, no, ahora sí ya esto se está poniendo mejor! ¡Pelucita! ¡Bien acá! Nos estamos viendo en el condominio, ¿ya? Sí. Ven, cuídate. ¿Está bien? ¿Estamos? ¡Ay, mi idiota! ¿Isabel? ¿Qué? ¿Pero qué onda, compadre? Vos soy muy barça. Ya, salte de mi casa. Ya, párate. Oye, Cristian, no soy desubicado. Mi papá me dejó que Rodrigo estuvió acá en la casa. Escúchame. No me gusta que se rían de mi hermana. Ay, ay, párate. Es que yo no he hecho nada. O sea, nos estamos conociendo, somos jóvenes. ¿Cuál es tu problema? Sí, sí, sí. Mira, tú haz lo que queráis, pero no con mi hermana, ¿ya? Y tú déjate de andar haciendo el loco. Este Gil se anda agarrando mina a la salida de nuestro colegio. ¡Ay, mentira! Ah, no sé, es que ya. Yo me voy. ¿Sí? Y sano, veo después. ¿Sí? Adiós. Chao. Chao. Chao nomás. Chao. Eres un idiota, hipócrita, envidioso, resentido, todo. Ya, ya, cállese. Yo soy su hermano mayor, ¿ya? Y no voy a permitir que ningún Gil te agarre para el juego. No nomás. ¿Cristian? Oh, Laurita, magnífico, magnífico. Se voy, hoy es un desfile perfecto, una profesional. ¿En serio? Sí. No, estupendo, elegante, muy expresiva. Muy bien. Interesante el show y por una buena iniciativa. Ay, gracias, sos un divino. Oiga, Pelusita, pero usted me dijo que iba a desfilar tapada con una parca y lufanda y salió con ropa interior. Sí, Arnoldo, bueno, lo que pasa es que una chica les falló el tema de la ropa interior, entonces me preguntaron si yo quería y, obvio, le dije que sí, ¿entendés? ¿Qué? ¿No te gustó? No, sí me gustó, me gustó. Sí, te gustaron, me gustó. Ah, bueno. Hay un fotógrafo que saca muchas fotos para un portal de internet, así que yo creo que tu carita va a ser conocida muy rápido. Ay, qué bueno. Nace una estrella hoy, en este instante. Laurita, el destino de esa vuelta a juntar, venga para acá. Ay, ya le quería verte. Venga, venga, eh, 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 ¿cómo está? Bueno, te extrañé. Yo también, yo también. ¿Es un familiar? Te juro que nunca, nunca, nunca me había pasado, nunca. Llevo años trabajando en la radio, años. Nunca me había peleado, ni siquiera con un auditor, nada. Y ese tarao, ese imbécil, me deja sin pega en cinco minutos. Te van a volver a llamar. Te apuesto que te están asustando para que te ordenen un poco. No, no, no. ¿Firmaste algún finiquito? No, no firmé ningún finiquito, pero hablé con mi jefe y me echó. Yo no sé cómo le voy a decir esto a la niñita. Ay, pero no te preocupes por eso ahora. Mira, te apuesto que algún auditor va a llamar y va a reclamar. Todo el mundo te escucha. Si eres irreemplazable, digo. Anita. Tú sabes que este programa lo escuchas tú, la niñita y alguien de aquí del condominio. Bueno, no saben el tremendo talento que se están perdiendo. Bueno. Eh... ¿Ah? Tarde. Es tarde. ¿Qué? Es que la niñita salió del colegio y tengo que ir a buscarla. Ah. Me deben estar esperando. Ah. Ajá. Ya. Ya, la voy a ir a buscar. Sí, la voy a ir a buscar mejor. ¿Ya? Ya. Oye, pero... Ven. Tranquilo. Yo sé que todo va a estar... Va a estar bien. Así que... Sí. Tienes que estar... Perdón. Ah, bonita, bonita. Pepe, pepe, pepe. Una reina tiene que bajar su rey. Ja, ja, ja. Venga, para acá. Por ahí. Te presento a los amigos. Él es Maximiliano, él es Pedro y él es mi Arnoldito. Darío Rossetti, mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Es que con Laurita nos conocemos hace mucho tiempo y tenemos tantas cosas que hablar. Veo que tienen bastante confianza entre ustedes. Vamos, boña. ¿Pero por qué, papá? Papá, me dicen Claudio. ¿Cómo es Claudio, papá? Ay, estás tan lindo, Darío. Me pongo tanto. Vos estás guapísima. ¿Por qué no nos vamos a sacar una fotita por ahí y después nos tomamos aire? Y recordamos viejos tiempos. Ay, tenés razón. Vamos a recordar viejos tiempos. Te molesta a Ronaldito si me voy a tomar algo con él y a tomar y a rebordarlo viejos tiempos. No, para nada. Si usted es una profesional. ¿En serio? Dale, buenísimo. Ya, ya, ya. Arranque, 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 arranque. Chao, papá. Pero qué sorpresa, Viena. No tenés ni idea que estaban viviendo un torre de romance, ¿ah? ¿Desde cuándo? No. Perdóname, aquí no hay ningún romance. No, no hay romance, no hay nada. No, fue una tontera. Nada más que eso. No, 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 perdón. Pero a mí no me pareció una tontera. Bien, campeón. Muy bien. Ay, lo mejor vivir en pareja. No hay por qué avergonzarse. ¿Quién te dijo que nosotros teníamos vergüenza de algo, ah? ¿Quién te dijo eso? ¿Me puedes decir a qué viene? Bueno, Sofía, me pidió que me diera una vuelta. O sea, no es que no te tenga confianza a ti, pero... Como nos vamos a casar, quiere que yo tenga relación con las niñitas, para que hagamos una familia. Mira, tú puedes hacer familia con la Sofía, si quieres. Pero con mis niñitas no te metas. No, no, claro. O sea, tienen el cariño tuyo y de su tía. Oye, Diego, ¿por qué no vas a la cocina y me preparas un cafecito, por favor? Me gustaría conversar contigo sobre la radio. Quiero ayudarte. La única forma que tienes de ayudarme es mandándote a cambiar ahora de mi casa. Perfecto. Entonces dejamos el café para cuando vuelva la Sofía y así le contamos del nuevo romance familiar. ¡Qué bien, el amor! Muy bien, campeón. No, no, no. ¡Jorge! ¡Jorge, por favor! ¡Espérate! ¡Qué linda es mi hermana! Llegó recién de Estados Unidos. A mí me van a ver toda la semana. ¡Qué entretenido tener hermano! Sí, pero es que yo tengo mucho. A mí me hubiera encantado ser hija única. Yo ni siquiera sé lo que se siente tener hermano. Igual me gustaría tener uno. Dile a tu mamá que se ponga a polenar. ¡No! Porque ahí tendría un hermanastro. ¿Y qué importa? Oye, ¿qué hará? ¿Y si tu papá pololeara con mi mamá? Me cargó esta conversación. ¡No, no, no! Oye, no le des ningún café. Así que tú, por favor, ándate de mi casa. No le des... ¡Anita! ¡Anita! ¡Se tiene que ir! ¡Se tiene que ir ahora! Muy bien. Muchas gracias. Oye, no le comentís nada de esto a la Sofía, por favor. ¡Oye, déjalo! ¡Déjalo que le cuente! ¡Cuéntale! ¡Cuéntale a la Sofía! ¿Querés llamarla por teléfono? Toma. Te lo estoy en mi celular. Bueno, si le hubiera minuto, tú lo prestarías. Pero da lo mismo, ¿ya? Esto fue una estupidez. Así como el tarao que llamó a la radio y me dejó sin pega. Bueno, yo solamente quería ofrecerte mi ayuda para lo que necesite de él. En cuanto al romance de ustedes... ¡Aquí no hay ningún romance! No. Qué feo, campeón. Anita no se merece que la niegue así. Bien. Yo lo voy a dejar. Muchas gracias por el cafecito. Estaba fantástico. Adiós. Bien, campeón. Anita. Anita. ¿Qué? Tranquila. Oye, oye. Cálvate. Ya, no tiene importancia. Somos amigos, somos jóvenes. Estamos solteros. ¿Ya? Por favor, no te enrolles con esto. Es que si la Sofía se entera, yo no sé qué voy a hacer. Es mi mejor amiga. Hola, buenas tardes. Jorge, quiero hablar contigo. Sí, claro. Permiso, ¿ah? Cuéntame. ¿Qué pasó? A ver, tú sabes perfectamente bien lo que pasó. ¿Ya? Yo necesito saber si puedo confiar en ti, que no le vas a decir nada a la Sofía. ¿Qué te estaba besando con el Diego? No. A ver. No fue nada. O sea, yo le voy a decir. ¿Ya? Yo quiero que se entere por mí. A ver. ¿Qué es lo que te asusta tanto a ti? Jorge, yo sé que no está bien. ¿Por qué? O sea, tú y Diego son solteros, ¿no? Sí, pero ella y Diego... La Sofía jamás me lo perdonaría. Por favor, te lo ruego, no le digas nada. Imagínate lo dolía que se pondría si se entera por ti, no por Diego o por mí. Sí. Sí, claro. O sea, no te preocupes de nada. Yo soy un caballero. No, no te preocupes, todo bien por aquí. ¿Y las niñitas me han echado de menos? Para nada. Siempre tan pesado tú, ¿eh? Oye, y hablando de pesado, ¿cómo que tu novio te dejó ir sola? Ja. Supongo que ustedes hablan harto, ¿no? Así como a cada rato, se llaman por teléfono. Eh... ¿No te ha contado nada? ¿No te dijo algo? ¿Algo como qué? No, no sé. No sé, algo, algo que te haya llamado la atención. ¿Alguna cosa que me quieras contar? Tú cada día estás ahí más rayado, te pasaste ya. Chao, acuérdate que llego mañana. Chao. Oye, ¿prefieres que te vaya a buscar yo que te voy a buscar Jorge? Idiota. Chabelita, tú tenías razón. Laura y yo somos muy distintos. Tenemos otra forma de ver la vida, ¿viste? Somos diferentes. Tenemos distintas edades, otros intereses. Oye, papá. No es justo ahora que lo estamos pasando tan bien. Papá, te estoy hablando de mí, no de Laura. ¿Le podés decir a Cristian que deje de molestar a mi pololo? Ah, ese Rodrigo era un fresco. Tenés razón, tenés razón. Laura y yo somos distintos. ¿Por qué parece este hombre ahora? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo sé por qué. Porque tenemos distintos modos de ver la vida y soy un obstáculo para ella. Papá, córtala, que eres cuático. ¿Qué tiene que se haya encontrado con un amigo? Da lo mismo. ¿Por qué estuvieron juntos toda la tarde, po? Mira, papá, desde el primer día que yo vi esa mina te dije que tenía cara lacha. Tú no me quisiste pescar y no me escuchaste. Bueno, ya pasó. Ahora le podés decir a Cristian que deje de molestar. ¿Qué se molen? ¿Qué tiene que se molen? No he puesto nada que ver con esto de que te metas. Hola. ¿Cómo estás? Hola. ¿Ele es Darío? ¿La chave, Cristian? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Arna? ¿Por qué esa cara? No tengo ninguna cara yo. ¿Qué? Bueno. Bueno, ¿sabes qué? Hoy con Darío le pasamos súper requete contra hiper bien. No, y recordamos... ¿Recordás los viejos tiempos que hablábamos? Bueno, nosotros también le pasamos hiper requete súper bien con los tiempos viejos de las... de las amistades. ¿Cómo? Necesito hablar contigo. Necesito hablar contigo, pero a sola. Por favor, Pelucita. Soltala, soltala. La venga, ponete cómodo. Vaya nomás, vaya nomás. ¿Pero cómo no voy a estar molesto, pues, Laurita? ¡Se ha pasado todo el día con ese novio suyo! ¿Pero por qué te daría y yo? ¡No hay nada! Ese gallo no me gusta porque tiene una mirada rara. Como que me da susto. Pero, Arna, lo que te pasa es normal. ¿Por qué? Porque eso se llama inseguridad. Sí. ¿Y sabes por qué? Porque entre nosotros... como que todavía no... como que vos no me... como que no concretamos nuestro amor, ¿entendés? Entonces, obvio, es súper lógico. Igual yo te súper reagradezco. Te reagradezco que me respetes, pero como que... como que... yo ya estoy lista, Arnold. ¿Qué? ¡Que estoy lista! ¿Está lista? Sí. Ah, bueno, sí está lista. Bueno, quieto. Vamos, porque... ¿En serio? Espérense, espérense, espérense. Espérense, espérense. Espérense, espérense. Sí, póngaselo, póngaselo. ¡Póngaselo! Sí. No, gracias. No, gracias. ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa, Arnoldo? ¡No! ¿Qué? No, no puedo, no puedo. No puedo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Es que abajo está... está Tarío y están los niños. Entonces... ¿Qué le parece si mañana mejor? ¿Ah? Vamos a un lugar privado, un lugar VIP para nosotros dos. ¿Qué le parece? ¡Ay! Me parece genial, bebé. Me parece genial, 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 genial. Súper genial, súper genial. Sí, 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 ya. Besos de festejo. Ya. Sí, ya, pero ahí nomás. No, 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 no se sabe. Ya. No, 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 no. ¿Cómo está? ¡Ay! 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 Yo entiendo su postura, Rene Clemen. Lo entiendo muy bien. Pero ese imbécil llamó a la radio especialmente para perjudicarme. ¡Sí! Pero tú no puedes encantar con ellos. Este es un programa de radio. La gente te escucha, viejo. ¡Tú eres un comunicador! Eres la persona que está para defender al público, no para pelear con ellos. ¿Sabes cuántos oficiadores llamaron para quejarse? ¡Dos! Sí. A ver, dime una cosa. ¿Cuánta gente de mi público ha llamado para que yo me reintegre a esta radio? A ver. ¡Dos personas! Bueno, pero estamos patados por los oficiadores. Don René, por favor. Yo les suplico, les suplico, por favor, que me devuelvan mi trabajo. Miren, yo no solamente me estoy ganando un espacio laboral acá, me estoy dando el respeto de mis hijas, de mi ex-mujer. Por favor, se lo suplico, Don René. Nunca más va a pasar. ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡En mí, en mí! ¡En mí, en mí! La prometo. Gracias. ¡Buenas! Oye, felicitaciones por haber recuperado la pega. Muchas gracias. ¿Y cómo lo hiciste? Bueno, básicamente utilicé la técnica que mejor funciona, que es arrastrarse como una rata asquerosa. Algo muy humillante, pero funcionó, funcionó. Pedrito, gracias por todo, ¿eh? Sí, sí, sí. Muchas gracias por el café. Chau, chau. Oye, ¿todo bien? Bien. Muy bien. Cada día mejor. Sí, fíjate. Cada día Qué bueno Estupendo Pero fíjate que lo único que tengo Asiento, toma asiento Toma asiento Sí, lo único que Tengo unas tremendas pesadillas todas las noches Y no sé, fíjate que Es un tema que Yo necesito entender Necesito entender Yo lo único que pido es saber Por qué María Carolina Me hizo esto a mí Para entender a las mujeres Hay que ir a ver a un mago Sí Los magos no hacen milagros tampoco Yo creo que es imposible entender a las mujeres Tampoco hacen milagros Ya, llévate la basura de aquí Ya, ya, está bien Además, un clavo saca otro clavo Te lo digo yo Que tengo experiencia en este tipo de cosas Vas a encontrar una mujer Y no te vas a acordar nunca más De la María Carolina La cosa es que seas capaz de verla Abrir los ojos Y reconocerla Verla y reconocerla Ajá Seguro, Anitta Y hablé con la Sofía Mira, lo único que tengo claro Es que ese Jorge en cualquier minuto va a hablar Porque lo único que quiere ese imbécil Patachueca es fregarme No, pero tranquilo, tranquilo No, no va a decir nada Eh, te tengo que cortar ¿Ya? Besos Besos, besos Chao ¿Sí? Eh, hola Hola Pasa ¿Puedo pasar? Gracias Disculpa ¿Estás muy ocupada? No, no, no Dime Ah Yo soy tu vecino Sí, Maximiliano Maximiliano, exacto El hijo de Pedro Sí, sí Paso Por favor, siéntate No, no, no Cuida, cuida Ya Eh, fíjate que Me siento Sí Sí Así es Cómo no Eh ¿Sabes? Eh Eh Bueno No sé cómo decirte esto Quién A A mí me gustaría Eh Que Que ¿Tú crees que sea posible que Que Entre nosotros Yo Tú Los dos Discúlpame Subique Perdóname Subique No, no, no Por favor Dime, dime, dime ¿Qué pasa? Eh Yo te vi Y Quiero salir a comer contigo No tiene que ser esta noche Puede ser otro día Tal vez En otro mes El próximo año Tranquilo Tranquilo Eh No tengo ningún problema Me encantaría Eh De hecho puede ser hoy día No tengo planes ¿Hoy? ¿Hoy? ¿Sí? Sí Sí Chiquilla Tenemos que juntarnos Urgente O sea Yastin Viene en dos meses Y las pavas del otro Fanclub Se nos están adelantando Sí Chiquilla No le he contado Yastin Me hicieron Twitter Lo juro Sí Ah Pili 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 Tenés que mandar Hacer las pulseras Urgente Ahora ¿Pulseras para qué? No te metáis Porfa Estoy trabajando Y te pagan No es gratis Es fácil La presenta Al fanclub Yastin Dicen que se va a casar Con la colula Que tiene Mira Los periodistas Dicen eso Para vender maya No lo repitáis Nunca más ¿Escuchaste? Sí Mi hermana Uy ¿Qué me dices Pelusita? Me dijeron que Esta era una habitación VIP Y que tiene jacuzzi Rico Porque yo nunca Que nadaba en un jacuzzi ¿En serio? Venga Arnoldo Venga Mira que divertido Mira que divertido Como una jaulita ¿Sabe qué Arnoldo? A mí me fascina Este lugar Lo encuentro buenísimo En el lugar Lo encuentro súper bueno ¿Sabe qué Arnoldo? ¿Por qué no sabemos una cosa? ¿Verdad que usted quiera? Me voy a poner más cómoda ¿Ya? ¿Por qué no sabré champagne? Y yo ya vengo En un minuto ¡Chancho salvaje! ¡Chancho salvaje! Vaya mi pelusita Vaya mi pelusita ¡Ay! El arma secreta Mejor a estar Ahora sí galán Ahora sí galán Estamos 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 ¡Estamos Todos Mi Arnoldo ¡Mi tira de bengala! ¡Ya que soy! ¡Ven! Voy a ser toda Toda, 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 tuya. ¡No! ¡No! ¡No, por qué ahora! ¡No, no! ¡No! Oye, qué bien lo estamos pasando, ¿ah? ¿Tú crees? Ay, yo estaba callado todo el rato. Sí. Estoy muy retenido. Te miro. Eres muy simpática, ¿ah? Gracias. Bueno, ¿no me vas a contar por qué María Carolina te dejó? No, no, no. Eso sí que no... Olvídate de ella. Yo ahora estoy contigo. ¿A ti te dejaron? Eh... No, en realidad nunca tuve nada, así que nunca me dejaron. ¿Y Franco, eh... ¿Tiene padre? Supongo. Tiene que tener un padre, claro. ¿No lo conoce? Prefiero no hablar de eso. ¿Murió? No. Sí, tienes razón. ¿Sabes qué? Mejor no hable más de él. Ni de María Carolina tampoco. ¿Vas a querer postre? Eh... ¡Un fantasma! Sí, un fantasma. Mire, Pelusita, yo no le puedo seguir mintiendo a usted. Y tampoco le puedo seguir mintiendo a Mireya. ¿A Mireya? ¿Cuál es Mireya? Así se llamaba mi ex esposa. Yo la quería mucho. Y ella también me quería mucho a mí. Bueno, cuando supimos que iba a partir, yo le hice una promesa. Le prometí que nunca más iba a estar con una mujer. ¿Qué? O... Aunque ella se muriera. Aunque ella se muriera. Bueno, y... Se murió. Y ahora cada vez que nosotros estamos juntos y vamos como a... A comunicarnos... Se me aparece. Claro. Ahora entiendo todo. ¿En serio? Por supuesto. Sos un hombre. ¡Que no tiene palabra! ¡Mentiroso! Nunca había hablado tanto con alguien. ¿Te parece que nos vayamos? Es muy tarde y yo mañana me tengo que levantar temprano. Ay, yo que pensaba que podríamos ir a bailar a las brujas. ¿La bruja? Se hace mucho tiempo que se cerró la bruja. No te puedo creer. No tenía la menor idea, pero ¿cuándo fue? No sé. ¿Y si fuéramos a otro lugar? Eh... ¿Te parece que lo dejemos para una próxima oportunidad? Eh... Está bien. Está bien. Sí. ¿Cuándo? Mira que si uno no amarra al tiro... ¿Te parece bien para mañana? Perfecto. Dejamos listo para mañana y así yo te llamo y nos ponemos de acuerdo. Estupendo. ¡Qué decepción, Dios mío! ¡Qué decepción! Hubiese esperado cualquier cosa de vos, menos que me mintieras. A ver, Pelucita, yo no le he mentido en nada. ¡Claro que sí me mintió! ¡Claro que sí! ¿Vos juraste ante el hecho de muerte de tu mujer que nunca iba a haber otra? Y después me trajiste a mí a esta casa así como si nada. No, señor. Está todo mal con usted. Todo mal. No me venga a dar vueltas las cosas. Todo porque llegó a su amiguito de Argentina, el modelo ese. ¡Claro que yo soy tonto! ¿Darío? No, me llamo Darío. Soy Arnoldo. ¿Qué con Darío? Nada que ver, nene. No. Todo que ver. Todo que ver. ¡Claro! Yo le abro mi corazón, le cuento mis cosas para que... para que salga con ese cretino y se ríen de mí. Mira, Arnoldo, si hay de alguien que no te tenés que preocupar justamente es de Darío. ¡Ah, claro! No es que yo nací ayer, pues. No es que a usted no le gustan los hombres altos y musculosos. No, le gustan los chicos, guatones, pelados, con pechugas, ¡claro! ¡Arnoldo! Toda desconfianza tiene su libre. Y te voy a decir una sola cosita para que te quede clara. ¡Darío! ¡Es gay! ¡No! ¡Ay, qué rico, mamá! ¡Gracias! Es que... me encanta los regalos. ¡Qué despresca, yo sé! Tome, mi amor. Gracias. Mamá, el próximo viernes tengo reunión del club. ¿Qué club, mi amorcito? ¡Uy, qué falta respeto no conocer a la futura presidenta del fan club de Justin Bieber! ¡Ah, sí, ah! ¿Y cuándo lo van a hacer? La próxima semana. ¡Ah! Bueno, voy a hablar con Jorge para que nos preste el centro de venta de su edificio, ¿ya? No, mamá. Esto no tiene nada que ver con Jorge y yo quiero que sea acá. ¿Acá? Porque yo no voy a estar, pues, mi amorcito, está difícil. Ay, mamá. Para que sepáis, yo no puedo andar organizando mi reunión en torno a tu horario. Yo voy a estar en todo caso, ¿ah? Por si acaso voy a estar yo aquí. ¿Qué te sirve? O sea, lo mismo. Total, tú nunca estás ahí. A ver, Antonella, por favor, cálmate. ¿Por qué siempre tienes que sacarme en cara ese tema? A ver, yo estoy trabajando. Te estoy hablando, mírame cuando te hablo, por favor. Uy, nos pusimos nerviosita. No, no te metas que estamos conversando. Antonella, por favor. ¡Chao! Antonella, ¿qué te has creído? Estoy hablándote. ¿Qué? ¿Se puede saber qué te pasa a ti? No, no me pasa nada. Anu, ¿por qué reacciones así? Porque me duele la cabeza. ¿Tú crees que yo soy tonta? Mírame cuando te hablo, mírame. Te estoy hablando. Antonella, mírame. ¿Qué es lo que te molesta tanto? A ver. Que yo viaje, que me case, que haya vuelto, ¿qué? Nada. Me importa mi vida. ¿Ah, sí, tu vida? Sí. Aunque tú no lo creas, yo ya tengo la mía. Pero tú no lo entiendes. ¿Por qué siempre tienes que ser la protagonista en todo? ¿Tú crees que el mundo gira alrededor tuyo y no es así? Mi mundo ya no eres tú. Ay, qué bueno saberlo. Si es así, podríamos conversarlo, ¿no? No. No quiero hablarlo. ¿Te puedo ir de mi pieza, porfa? ¿Tengo derecho a mi pieza? Por supuesto. Oye, eh... Tengo una idea. ¿Te tinca si no vamos fin solo a la playa? Ya, obvio. Pero... ¿Tú estás segura que te dejarían ir conmigo? Ay, obvio, Rodri. Si es de lo más normal irse con el pololo a la playa. Sí, es verdad. Pero... ¿Tú sabes que nosotros no somos pololo? Ah, eh... Bueno, yo pensé que éramos como pololos. Bueno, da lo mismo. Ah, mira... A ver, Isa. Tú me gustás mucho. Ya, tú sabes que es verdad. Pero igual yo tengo onda con otras amigas, ¿cachai? Lógico, yo también tengo onda con alguno de mis amigos. Y en verdad, si no quiere ir a la playa puedo invitar a otra persona. A mí me encanta eso de ser libre. ¿Entonces no hay problema con que yo salga con otras minas? No. Yo también tengo otro amigo. No te preocupes. Eh... Yo tengo que entrar esta hora. Chao. Chao. Ay, mi flaquita, te conozco hace 14 años. Y sé que cuando estás con mucha, 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 mucha rabia... Es porque tienes pena. Eso me pasaba cuando acabé la chica. Ah, verdad que ahora estás súper grande. Obvio. Ah, claro. Y como estás tan grande, seguramente no vas a querer que te haga cariño en el pelo. Ni te recuerdes que... La pena duele menos cuando... Se comparte. Esto no tiene que ver conmigo, ¿cierto? ¿No tiene que ver con tu mamá? ¿No será que anda algún pololito por ahí en el colegio? Nada que ver. Ah, bueno, es mal porque si no le corto la oreja. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué estás tan enojada? Mira... Armar el fanclap de Justin Bieber no es fácil. Todos se ríen de mí y nadie me entiende, ¿cachai? Bueno, mi amor, pero eso no es tan terrible. Para mí sí, para mí es súper terrible. Mira, cuando uno quiere hacer cosas, a veces la gente se ríe. Pero no por eso tenemos que dejar lo que queremos hacer. No por eso tenemos que renunciar a nuestros sueños. Lo que no quiero es que estés enojada con la mamá. La mamá de lo único que se preocupa es de ella. Todo el día dice... ¡Ay, estoy tan agotada! Te juro, tengo tanto trabajo. Me tiene chata, papá. Me tiene chata. Ya... Ya pasó, 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 pasó. ¿Acaso tú nunca fuiste adolescente? Sí, pero nunca le faltó el respeto a mi mamá. ¡Antonela, no te faltó el respeto! Lo que pasa es que si tú te dejaras de pelear con ella como si tuviera la misma edad, a lo mejor ella se atrevería a contarte las cosas. No me digas cómo tengo que educar a mis hijas, por favor. ¿Por qué no va a haber? ¡Eres infalible, caso! ¡Eres infalible! ¡Ay, yo viendo a tus hijas fin de semana por medio y ahora que llevan menos de un mes que resulte que eres el papá que tiene la razón en todo! ¡Eres absolutamente insoportable! ¡Y también! ¡Nunca puedes perder una pelea! ¡Crees que siempre tienes la razón, pero no la verdad! Bueno, ¿y cuál es la verdad según tú? ¡Dime, po! ¡Dime! Que Antonella te tiene miedo. ¿De dónde sacaste eso, por favor? ¡Ay, por favor! Hay que hacer así, así un poquito perceptivo. Así, así. Bueno, es que yo soy la que pone los límites en esta casa. Contigo hacen lo que quieren, pero yo no las voy a malcriar porque yo no quiero que sufran más adelante, lo siento. ¿Por qué te preocupas de más adelante? ¡Me preocupa! Tu hija está sufriendo hoy día. Pero claro, tú no lo quieres ver, ¿cierto? Pero ¿sabes qué, Sofía? A nadie le hace mal un poquito de ternura. ¡Te amo, Dolor! ¡Hola, Dolor! ¡Hola, Dolor! ¡Paso! 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 ¡Cuidado, cuidado! Tal vez te suene un poco precipitado y apresurado, ¿ah? Ajá. Pero siempre que estés dispuesta a intentarlo, quiero proponerte que los dos, juntos, formemos una sola familia. Supongo que le contaste la buena noticia a la Sofía, ¿o no? ¿Qué buena noticia? Me dieron un pequeño aumento en la radio. Nada significativo. No, 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 yo no me refiero al aumento, no. Lo que pasa es que Diego está compartiendo su vida con una mujer. ¿Y? ¿Se lo cuentas tú o se lo cuento yo? Aprovechá de calmar un poquito a la Sofía porque estaba un poquito nerviosa. ¿Qué es lo que pasó que me hiciste venir tan urgente? Tú sabes perfectamente por qué te llamé.